Hola, ¿qué tal mis queridos músculos y sencillitos? Sé que hay muchos de vosotros que estáis desesperados con vuestras piernas. No me crecen las piernas, Sensei. He probado ya de todo. He probado repeticiones altas, he probado repeticiones bajas, he probado hacer sentadillas, sin sentadillas, y no noto resultados. Sigo teniendo las piernas flaquitas. Pues estás de enhorabuena, porque Sensei Cubas va a compartir contigo el entrenamiento de patas que he puesto en práctica la semana previa a convertirme en nuevo profesional, a obtener mi carnet pro de la NPC. Bueno, aquí me la jugué bastante, ¿eh? Que vos imagináis que finalmente no consigo el carnet profesional. Por supuesto que sí lo iba a conseguir, porque cuando tú tienes un objetivo de forma honesta y sincera, de verdad crees en ti mismo y en que lo vas a conseguir, yo os aseguro que una serie de mecanismos en vuestro interior comienzan a trabajar chiqui, 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 y os van a llevar casi sin daros cuenta a que hagáis todas aquellas cosas que debéis hacer para conseguir finalmente ese objetivo, como era en mi caso conseguir el carnet profesional. Y yo estaba haciendo este entrenamiento de cuadrices que os voy a mostrar a continuación y el resto de grupos musculares que hice toda esa semana previa a la competición, y yo me creí que con este entrenamiento que voy a compartir con vosotros, me iba a hacer profesional. Sin dudas, estás perdido. Por eso es fundamental que creas en ti mismo y que te des instrucciones positivas. Como instrucciones positivas os voy a dar a todos aquellos que queráis entrenar conmigo. ¿Queréis conocer el entrenamiento al completo, el resto de grupos musculares, no solo el cual dices que os voy a enseñar en este vídeo, el entrenamiento de pierna? ¿Queréis entrenar conmigo? ¿Queréis entrenar con Sensei Cubas? ¿Queréis que Sensei Cubas os diga exactamente el entrenamiento, series, repeticiones, todo lo que he hecho? Bueno, ya no solo deciroslo. ¿Queréis venir al gimnasio LF Cubas, en Cuba de la Sagra, y entrenar conmigo? O mejor dicho, que os entrene, que sepáis que podéis contactar conmigo a través del email entrenaconluigarcia.com o entrando en mi página web www.senseicubas.com Ahí rellenáis el formulario. Sensei, quiero que me des las claves, quiero entrenar contigo, el entrenamiento que hiciste la semana previa a convertirte en nuevo IFBB Pro. No lo dejes pasar más, escríbeme ya, porque van a ser plazas muy limitadas. Tengo el tiempo muy justo y voy a poder coger solo a muy poquita gente. Mientras me escribís, disfrutad de este vídeo de patas que os va a encantar. Así que muy atentos, que lo voy a compartir en exclusiva con vosotros. Tanto los ejercicios que he hecho como las técnicas que he puesto en entrenamiento. Así que vamos con el primer ejercicio. Mirad, el primer ejercicio ha sido la máquina de extensiones. Me gusta mucho empezar siempre con la máquina de extensiones porque nos sirve para calentar las rodillas. Es un ejercicio que no es para nada lesivo. Hay mucha gente que se cree que con las extensiones no te pueden crecer las piernas. Nada más lejos de la realidad. Porque de hecho, si os dais cuenta, la máquina de extensiones es la única máquina en la que trabaja única y exclusivamente los cuádrices. Si hacemos una sentadilla, si hacemos una jaca, si hacemos una prensa, estamos empujando con toda la pierna. Está trabajando cuádrices y están trabajando isquiotibiales. Pero la máquina de extensiones, el isquio está apoyado y simplemente estamos trabajando con los cuádrices. Por tanto, es para mí la mejor forma de comenzar un entrenamiento de pierna para ir metiendo sangre en los cuádrices. Riesgo de tensión completamente cero y luego ya pasaremos a ejercicios un poquito más complejos. Y la técnica de entrenamiento que he puesto en práctica y que voy a compartir con vosotros es la técnica que voy a denominar la técnica de las 25 repeticiones. Vamos a ir haciendo series de 25 repeticiones subiendo de peso hasta que encontremos un peso con el que nos cueste bastante hacer 25 repeticiones. Deberíamos llegar en 3 o 4 series a este peso máximo. Una vez que hemos encontrado este peso con el que nos cuesta, con el que notamos que nos estallan las piernas, que se nos llena de sangre la pierna al hacer estas 25 repeticiones, haríamos una serie extra en la que nos tenemos que dejar la piel. Va a ser como si fuera la última serie de nuestra vida. Y para ello lo que vamos a hacer es con ese peso máximo vamos a ir tirando, vamos a ir haciendo la extensión completa de los cuádrices, vamos a ir subiendo todo lo que podamos hasta que lleguemos a alguna repetición en la que no podamos subir del todo y apretar a muerte arriba. En el momento que yo haga una repetición en la que ya no puedo apretar a muerte arriba del todo, en ese momento me bajo, descanso 5 o 6 segundos, estiro un poquito las piernas, meneo los cuádrices, lo justo para recuperar un poco, me vuelvo a sentar en la máquina de extensiones y voy completando de 3 en 3 repeticiones hasta llegar a 25. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahora sí, una vez que ya tenemos los cuádrices bien calientes, las rodillas bien calientes, no tenemos riesgo de lesión, vamos a irnos. Si podéis hacerlo, a mí me gusta mucho la máquina guiada de sentadillas porque sé que hay muchas personas que con el paso de los años os cuesta mucho hacer sentadillas porque os duele ya la espalda, me duele la rodilla, me duele tal, me duele cual. Por tanto, si en vuestro gimnasio tenéis una máquina de sentadillas guiada, usadla, no tengáis miedo, no hace falta hacer sentadillas libres para tener unos grandes cuádrices. Una máquina de sentadilla guiada como la que tenemos aquí en el gimnasio LF Cubas en Cuba de la Sagra es perfecta para la técnica que os voy a proponer a continuación que va a ser una técnica de las descendentes. Vamos a colocar, en mi caso, he colocado tres discos de 15 kilos a cada lado, 45 por 2, 90 kilos en total, no hace falta tirar con más de 100 kilos. Vamos a hacer uno de los tipos de descendentes que en este caso va a consistir con esos 90 kilos voy a tirar todas las repeticiones que pueda dentro de esta sentadilla guiada. Bueno, los que no tengáis sentadilla guiada podéis hacerlo en el multi-power o incluso también podéis hacer una jaca. Saco las repeticiones que pueda sin descansar y en esto es lo que se fundamentan las descendentes, quito peso, en este caso voy a quitar un disco de 15 kilos a cada lado y voy a intentar superar la marca que he hecho antes, es decir, si con 90 kilos he hecho 15-18 repeticiones quitando ahora 15 y 15-30 kilos a cada lado tengo que hacer mínimo de esas 15 para arriba. Una vez que he completado esta segunda descendente continuamos, no descansamos y la descendente no se descansa simplemente en tiempo justo para quitar otros dos disquitos de 15 me quedaría simplemente con un disco de 15 a cada lado los que seáis principiantes pues poner un poco menos poner 5, poner 7, poner 10 kilos a cada lado y volveríamos a sacar todas las repeticiones que podamos teniendo en cuenta que estoy luchando contra mí mismo si antes he hecho 22, 20, 22, 25 ahora tengo que ser capaz dado que estoy tirando con menos peso de superar esa marca. ¡Gracias! 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 A continuación, tercer ejercicio que os propone Sensei va a ser en la prensa. Si puede ser en la prensa de placas, mucho mejor. Os voy a proponer la técnica de las cuatro esquinitas. ¿En qué consiste esta técnica? Bien, vamos a hacer una primera parte del recorrido con los pies juntitos, abajo de la plataforma y en el centro. De tal forma que estaría haciendo este empuje. Busco 15 repeticiones. Acto seguido, sin descansar, abro las piernas y las pongo en los extremos, pero abajo del todo. Sigo manteniendo los pies abajo del todo, pero en este caso los abro. Estoy, por tanto, buscando, estoy localizando otra parte distinta de la prensa, otra parte distinta de las piernas. Una vez que he completado 15 repeticiones con esta apertura de los pies, lo que hago es que subo los pies arriba de la plataforma, incluso los deditos me sobresalen un poquito, los vuelvo a juntar y vuelvo a hacer este empuje. En este caso, los que tengáis un poquito más de experiencia y sepáis cómo funciona la prensa y cómo va lo que es la plataforma, cuando ponemos las piernas arriba, estamos trabajando, estamos haciendo un gran trabajo de isquiotibiales, estamos organizando mucho más los isquiotibiales, mientras que en la primera parte, los dos primeros movimientos eran más para cuádrices y adductores. Una vez que he completado las 15 repeticiones con los pies arriba juntitos, vuelvo a abrir los pies, los coloco incluso un poquito en diagonal con las punteras en diagonal hacia afuera, hacia los extremos, y me vuelvo a marcar otras 15 repeticiones. Ya veréis como 15 más 15 más 15 más 15, son 60 repeticiones en total, nos va a ir ardiendo la pierna cada vez más. Encima, vamos a notar, dado que son ángulos distintos, estamos trabajando toda la pierna y la sensación de bombeo, la sensación de congestión, la sensación de que me estalla la pata, es brutal. Probadlo y me decís. ¡Gracias! 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 Aquí los femorales ni se os ocurra trabajar por debajo de 10 repeticiones. Yo la única vez así que me he lesionado, que me he hecho daño, ha sido precisamente trabajando isquios en la máquina femoral de pie, cargando mucho peso y trabajando a repeticiones muy bajas. El isquio es un músculo que parte sin avisar, no le hace falta meter mucho peso para desarrollarse, responde desde mi experiencia, os digo que los femorales, los isquiotibiales responden muy bien a repeticiones muy altas. Encima en mi caso, como tengo las piernas tan alargadas, tan pososas o tan larguiduchas, me responden mucho mejor metiendo toda esa intensidad de un trabajo muy grande, más que con mucho peso, que ya os digo, recuerdo una vez trabajando con la máquina de femoral de pie a tope de discos, que ¡tac! No me llevo a partir, pero sí que desde entonces algo ahí no funciona bien y cada vez que hago una sentadilla o determinado movimiento, si los que bajo mucho y ya me están tratando de juego el isquiotibial, sí que me hacéis clac, 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 un poquito. Así que mucho cuidado cuando trabajéis femoral, ni se os ocurra cargar mucho peso, manejar pesos que os permitan trabajar a un rango de 15-12 repeticiones como mínimo. De ahí para arriba vais a notar muchísimo más beneficio y el riesgo de lesión se minimiza un montonazo. Y por eso, precisamente, para meterle esta intensidad, prefiero trabajar con pesos moderados y meter esta triserie dentro del mismo ejercicio que os estoy proponiendo. E incluso, para meterle todavía más intensidad, si tenéis alguna otra máquina específica de femoral, como en mi caso, en el gimnasio LF Cubas, que tenemos esta magnífica máquina de femoral de pie, de peso libre, que aísla un montonazo, pues después de esta triserie en la máquina de femoral tumbado, me voy y con 15 kilitos a cada lado, no más, busco todas las repeticiones que salgan. En este caso me salen 20-25 repeticiones y termino de congestionar los femorales a tope. ¡Suscríbete al canal! Y como siempre digo, espero que os guste el entrenamiento, que lo pongáis en práctica, por favor, abajo en comentarios, pues decidme qué os parece y qué sensaciones habéis obtenido con este entrenamiento. Que yo os aseguro que vais a romper la barrea del estancamiento y llevar vuestras piernas al siguiente nivel. Una vez más, os vuelvo a recordar que he abierto plazo de inscripción para venir al gimnasio a entrenar conmigo, para que yo os entrene, que os dé las claves del entrenamiento que he hecho para conseguir mi carnet profesional. ¿Os ha gustado este entrenamiento de cuádrices? ¿Quieres venir y hacer este entrenamiento conmigo, que te supervise, que te dé las claves? ¿Quieres hacer el resto de grupos musculares, el pecho, los hombros, la espalda, los brazos? Escríbeme a entrenaconluigarcia.com o entra en mi página web www.senseercubas.com Rellena de formulario, Sensei, quiero que me entrenes. Quiero las claves del entrenamiento con el que te has hecho... Y yo estaré encantado de que vengas a mi gimnasio y darte caña. ¡Suscríbete al canal!